¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Me presento para todas las personitas nuevas que aún no me conocen. Mi nombre es Sarai Olvera y hoy les traigo un video muy, pero muy especial porque es un arréglate conmigo. Ya saben que yo casi no hago estos videos, pero pues la verdad es que hoy valía la pena porque, mírenme cómo ando, mírenme nomás en las fachas que ando. Bueno, ustedes saben que yo casi siempre por lo regular me ven así porque siempre ando pues haciendo la limpieza, que los hijos, que la comida, que esto, que el otro, que aquello, que todas las cosas que tenemos que hacer las amas de casa. Pero también les he mencionado en otros videos que se vale, se vale que de vez en cuando o no de vez en cuando, ¿verdad? Que todos los días pues nos demos una arregladita, una manita de gato. Entonces, pues está súper genial. Y pues quiero contarles, como ya les dije, ustedes saben que yo no, uy, me pongo acá el súper maquillaje, ni el súper peinado, ni nada de eso. Simplemente me arreglo un poquito para andar yo cómoda, para sentirme cómoda, pero bonita. Pero una de las cosas que a mí más, más, más me gusta es, pues darme un buen bañito y andar oliendo siempre bien, bien rico. Y para esto quiero agradecerles a mis amigos de Perfumes Dioser porque pues nos enviaron dos perfumitos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Como les digo, yo no soy mucho de arreglarme del maquillaje y la pestaña y el peinado y todo eso, la zapatilla, el vestidazo y así. Muy de vez en cuando, a lo mejor en alguna fiesta, pues sí lo hago. Pero una de las cosas que a mí me encanta, me encanta, me encanta, siempre es andar oliendo, pero bien, bien rico. Entonces, estos perfumes cuentan pues con todos los requisitos, porque la verdad es que duran bastante. O sea, cuando tú pasas, hueles bien, bien rico. O sea, de verdad, de verdad que son 100% recomendados. Aparte que pues me gustaron mucho porque son libres de crueldad animal. Entonces, pues a mí eso fue algo que me gustó muchísimo. Son 100% veganos estos perfumes. Entonces, pues déjenme les enseño cuáles fueron los que me estuvieron mandando a mí. Y pues yo estoy bien contenta y bien emocionada. Y pues miren, aquí están los perfumitos que nos estuvieron mandados nuestros amigos de Dioser. Y pues miren, este es un perfume que yo escogí para regalarle a mi esposo. La verdad es que ya tiene pues varios días que nos los enviaron. Entonces, como pueden ver, pues ya llevan bastante pues usándolo porque pues también lo ocupan mis hijos. Entonces, pues sí, estuve escogiendo este, el Musky o Acmos. Disculpen mi pronunciación. Pero miren, la verdad es que, o sea, todos los detalles del perfume están súper bonitos desde la caja en donde vienen. O sea, son cajitas súper bonitas. Pues ahora sí que la botellita, la tapita, porque además déjenme decirles que esta tapa pues tiene imán. O sea, súper fácil de tapar para que no se quede destapado. Pero les digo que a mí me encantó porque yo, o sea, ya reconozco a mi esposo con este aroma porque pues en cuantito pasa él, o sea, ya sé que es mi esposo el que lo trae. Y como les digo, pues al igual si ustedes quieren hacer un bonito obsequio, pues pueden regalar un perfume. Y qué más? Y un perfume así súper súper bonito, que huela súper rico, que quede bastante el olor. Y pues para eso, chicas y chicos, tenemos un código de descuento. Aquí les va a estar apareciendo mi código de descuento, Sarai Hogar 10. Ustedes ponen ese código y les van a dar un 30% de descuento más un 10% adicional, que es por si ustedes los están comprando por primera vez. Entonces, pues yo se los recomiendo bastante. Y pues miren, este es el otro perfume. Como les digo, hasta las cajitas me encantaron. Este es el perfume que yo me estuve escogiendo para mí. Es el Ambery Vainilla. Y la verdad es que huele súper súper rico. O sea, es un olor a vainilla, un olor dulce, pero ay no, huele delicioso. Y pues es lo mismo. Miren, trae su tapita con imán. Les digo que, o sea, es súper súper fácil de tapar, de tenerlos tapaditos. Y pues la verdad es que está súper bien. Se me antoja muchísimo. Pues sí, la verdad se me antoja muchísimo como para un regalo. Ustedes ya nada más se encargan así el perfumito. Y les va a llegar. Aparte llegan súper rápido. Déjenme les cuento eso, que también llegan súper súper rápido los perfumes. Yo pues acepté este los perfumes y me llegaron yo creo que no tardó ni una semana en los que ya estaba aquí en la puerta de mi casa entregándome de hacer estos perfumitos. Entonces pues yo les recomiendo mucho si quieren quedar bien con alguna persona especial y que ese olorcito pues les quede así ya que digan, no, mi esposo huele a esto, pues regálenle un perfume. O a la esposa. Si ustedes son hombres y me están viendo, pues a las mujeres nos encanta andar oliendo bien, bien rico. Entonces miren, ya nada más le ponen aquí un moñito, una tarjetita y está súper chula la cajita. Y pues sería un hermoso detalle pues para la esposa, para el esposo. Entonces bueno, pues vamos a continuar con este video. Y como les decía, pues vamos a continuar con el video. La verdad es que yo estoy así, miren, encantada con este perfume porque este olor en lo particular, o sea, es un aroma que creo que a mí me describe como a la perfección. Y hay o sea, hay un montón de aromas para escoger, además que están pues constantemente lanzando nuevas fragancias. O sea, y para todos los gustos, ustedes métanse ahí en la página que les voy a estar dejando también aquí las redes sociales de Dioser. Y aquí abajito en la cajita de información, vayan y píquenle al link directo y ahí ustedes van a ver pues los precios que tienen estas fragancias. Y miren, este es el tamaño, ahí más o menos vean mi manita, pero de verdad, o sea, con dos disparos huelen delicioso, delicioso. Y huele así, o sea, perfuman yo creo toda la casa cuando se echan el perfumito, de verdad, porque huelen súper ricos. Entonces píquenle ahí abajito en el enlace que les voy a estar dejando y ahí ya van a ir ustedes y ahí van a ver la descripción de cada perfume. Y pues ya más o menos ustedes saben sus gustos. Hay muchos que les gustan dulces, otros que les gustan cítricos, otros que les gustan, por ejemplo, para los hombres que les guste como, ah, se me fue la palabra, maderosos. O sea, hay para todos los gustos, de verdad. Y de verdad que les llegan súper, súper rapidísimo a su casa. Entonces vayan a picar ahí para que vayan y vean los precios que además están súper accesibles. Entonces vale la pena. Si ustedes quieren quedar bien, de verdad, regalen un perfume Dioser y les prometo que van a quedar súper, súper bien con esa personita especial que tanto quieren. Y si no, pues no es necesario que lo que queden bien con nadie. Queden ustedes, queden bien con ustedes mismas porque de verdad que a veces no lo merecemos. ¿A poco no? A mí, como les digo en lo personal, no soy mucho de arreglarme ni de andar. Uy, así súper arreglada, pero sí siempre tengo que oler bien rico. Me gusta oler rico para cuando llega mi esposito del trabajo. Así me huela, así bien delicioso, ya saben. Entonces, este, pues sí. Como les digo, vayan ahí, píquenle. Ahorita que acabe el video, ahorita que acabe el video, van y le pican y ya se informan ahí muy bien de los precios, de los envíos y todo eso. Hacen envíos a distintos países, hacen envíos también aquí en toda la República Mexicana. Entonces, este, pues sí. Bueno, ya sin más bla bla bla, sin más que esté hablillable porque luego ando mareándolas. Pero pues ni modo, así soy yo, ya saben. Yo siempre voy a ser como soy y dicen por ahí, ¿no? Soy como soy y yo no voy a cambiar, yo siempre voy a ser así. Entonces, pues ya, vámonos a lo que sigue. Me voy a estar planchando el cabello. A mí me gusta cuando me arreglo, según yo. Me encanta mucho plancharme el cabello y darme pues mi manita de gato, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que voy a estar haciendo primero. Me voy a planchar el cabello porque pues ahorita les vengo manejando un look con esta playera así de la chacheada y con un pants que ahorita déjenme les enseño. Pues bueno, miren, como les decía, vengo ahí con la playerita de la chacheada y también con un pants y pues cómo no, con los comodísimos tenis para poder pues andar activa, andar al cien por cien. Pero pues ahorita ya, como les digo, me toca arreglarme, me toca ponerme cómoda, pero bonita. Entonces, pues ya, vamos a plancharnos el cabello. Y bueno, amigas, pues lo primero que voy a estar haciendo, pues es soltarme el chongo para después desenredarme el cabello. Si lo traía un poquito enredado, la verdad es que cuando me baño, pues me lo cepillo, pero ya después, pues ya no, ¿verdad? Nada más me lo cepillo una vez, que es cuando me salgo de bañar, me pongo mi cremita para peinar, me lo desenredo y ya, pues se queda ahí el cabello. Y no soy mucho de andarme, pues cepillo y cepillo el cabello todo a cada rato o así. Pero pues les digo que sí me lo cepillo, pues cuando me salgo de bañar. Entonces, pues ahorita ya que está bien desenredadito mi cabello, ahora sí me voy a estar pasando la plancha. Y en esta ocasión me la estoy pasando como pues algo rápido, no es así como que el super alaseado. Y como se pudieron dar cuenta, no me apliqué ningún producto antes de planchármelo. Y ahí pues es un error, amigas, porque recuerden que deben de proteger su cabello, pues cuando lo exponemos a temperaturas altas. Pero la verdad no he encontrado pues el protector de calor de una marca en específico que me gusta. Entonces, por eso no lo he comprado y pues no lo tengo, ¿verdad? Pero bueno, como no me plancho tampoco todos los días el cabello, pues tampoco es que lo tenga pues tan dañado ni tan expuesto al calor. Pero cuando, si ustedes son de plancharse todos los días el cabello o de secárselos con la secadora o de usar las tenazas o cosas así, pues yo sí les recomiendo que compren algún producto para el cabello para que se los cuide. Y también pues que se hagan ahí un de vez en cuando alguna mascarilla natural para el cabello, pues para cuidarnos lo más que nada, ¿verdad? Entonces, para que no se nos maltrate tanto el cabello y pues que nos crezca así pues sano y bonito. Entonces, como les digo, pues aquí ya casi, ya casi voy a terminar con el planchado del cabello. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues una vez que ya me terminé de planchar el cabello, me voy a estar poniendo mi crema para peinar solamente para que no se me quede así todo esponjado ni nada de eso, porque pues en esta ocasión no tengo tampoco sílica. Ya hay varios productos que ya se me terminaron y tengo que pues comprar productos del cuidado personal. Como les digo ahorita simplemente para que no se me esponja el cabello, pues me voy a estar aplicando pues eso, la cremita para peinar y ya también con esto, después de plancharnos el cabello ya no se nos esponja tanto. Solamente me aplico muy poquita, de medias a puntas y ya lo que me sobra, pues ya me lo pongo arriba para aplacarme los pelitos, porque tengo mucho cabellito chiquito, entonces si no me pongo algo arriba, pues se me paran los cabellitos y este ya ya anda uno como que le explotó el boiler, ¿verdad? Entonces pues ya, ahora sí le voy a dar una pasadita pues rápido con el cepillo, nada más como para distribuir más la cremita para peinar y pues ya prácticamente el cabello ya quedó listo. Así es como pues a mí me gusta planchármelo súper rápido, súper fácil, ya nada más le voy con mis manitas pues acomodándomelo de atrás y pues ahora sí me voy a dar una maquilladita rápido, como les digo es algo muy sencillo, aquí me voy a estar agarrando el cabello para que no me estorbe en la cara mientras me maquillo con esa pinzita y pues voy a comenzar poniéndome un poquito de base en los párpados y aquí donde se nos hace la ojera, yo me pongo una base pues sí, de mi color, la verdad es que yo no me fijo tanto en las marcas, no soy muy de ay esta marca o aquella o no, yo simplemente utilizo pues los productos que voy comprando a veces en el tianguis o a veces, pues sí, la mayoría la verdad es que son en el tianguis, cuando los compro son productos económicos, pero pues que a mí me funcionan, a mí me sirven muy bien, entonces pues ahí ya hay degustos de cada quien. Les voy a confesar que nunca en la vida me he comprado un maquillaje caro, o sea no, nunca, así que diga uy de la super marca así, no, nunca, como ven pues mis maquillajes o lo que utilizo, pues todo es bastante económico, pero pues sale muy bien, cumplen con su función, entonces pues por el momento esto es lo que estoy utilizando. Me voy a estar poniendo esta sombra como cafecita, es un cafecito fuerte y me la voy a estar poniendo pues en todo el párpado, simplemente voy a estar utilizando esa sombra y esta otra clarita que esta la voy a estar poniendo abajito de la ceja, nada más como para darle pues un colorcito más, con el dedito me pongo en el lagrimal igual de la misma sombra clarita para darle luz, para darle luz y después con esta brochita más delgadita me delineo lo que es pues abajo de la línea de agua con la misma sombra cafecita que me puse en el párpado y pues ya eso es todo de las sombras, la verdad es que no me puse mucha, tampoco es que pues soy como les dije la súper profesional ni tampoco nada de eso, pero bueno me gusta cómo se me ve y pues ahora me voy a estar enchinando la pestaña, primero la voy a estar enchinando las dos pestañas, una vez que ya están rizadas pues me voy a estar poniendo esta máscara de pestañas o rimen, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero me voy a estar poniendo este para darle pues más volumen a mis pestañitas. y bueno pues una vez que ya me enchiné las pestañas o me las recé me voy a estar delineando las cejas y pues primero las voy a estar peinando con ese cepillito que es exclusivo para las cejas nada más para acomodar los pelitos y me voy a estar poniendo esta pomadita en las cejas yo simplemente sigo la forma de mi ceja y pues relleno todos los huequitos que me quedan por ahí y ya es todo lo que le hago pues a mi ceja prácticamente es súper rápido, no es que yo le dé la forma o cosas así no, pues les digo que yo simplemente sigo la forma, relleno los huequitos y una vez que ya está así vuelvo a peinar con el cepillito y pues en esta ocasión me voy a estar poniendo este polvo compacto que es nuevo, lo acabo de comprar, es de Arabella y me voy a estar poniendo este igual con la misma esponjita que trae, no he comprado esponjitas ni nada de eso, entonces pues me lo voy a estar aplicando con la esponjita que trae y la verdad es que sí me gustó bastante, pues está súper bien, te quita el brillo, pues me gustó la verdad es que me gustó y la verdad es que también está súper barato, lo compré en 40 pesitos en el catálogo de Arabella, por si ustedes lo quieren buscar, pues ya saben, búsquenlo ahí en los catálogos y pues ahora sí ya que secó el rimel, pues me voy a estar dando otra rizada de pestañas otra enchinada de pestañas, porque a mí me gusta hacerlo, porque siento que pues le da ya más volumen a las pestañas y me voy a estar poniendo otra capa de máscara para pestañas la verdad, yo sé que esto no se debe de hacer, yo sé, yo sé que me van a decir Saraí, este no, no debes de enchinarte las pestañas después de que ya te aplicaste la máscara pero me gusta hacerlo, no sé, siento como, es como un ritual, ya saben como cada que ustedes hacen algo y si no lo acompletan, no quedan satisfechas y a mí me pasa eso, entonces pues por eso lo hago y porque me gusta como le da pues como que ese extra de volumen a las pestañas por último me estuve poniendo tantito rubor en las mejillas, en la naricita y con lo que sobró pues ya me pasé ahí poquito en la frente y en la barbilla y me voy a estar poniendo esta ropa súper sencilla, una blusita, un leggings o unos mallones negros y pues ahora me voy a estar poniendo mis lentes para completar mi look y pues así fue como quedó, me puse como les dije estos malloncitos negros con esta blusita que me encanta y estas chanclitas que también me fascinan y bueno amigas pues ahora sí ya con el look completo ya todas bien arregladitas y así pues lo único que falta es ponernos el perfumito y de verdad que esto es algo que a mí me emociona muchísimo o sea yo disfruto ponerme perfume de verdad no tengo muchos pero la verdad es que de ahora en adelante yo me quedo con Dioser, voy a estar comprando más perfumes de estos y pues ya les estaré ahí mencionando cuáles van a ser parte de mi nueva colección de perfumes Dioser y pues bueno ahorita como les dije me voy a poner el Umberi Vainilla este es el que me voy a estar poniendo y pues ay como les digo nada más con dos toquecitos esto ya huele delicioso y pues miren su tapita así bien fácil de ponerse porque pues tiene imán y no se olviden de pasar aquí abajito en la cajita de información para que vayan a ver la colección de los perfumes de Dioser que la verdad es que les prometo esto sí se los prometo, se los prometo que no se van a arrepentir si ustedes se encargan uno después van a querer otro, otro y otro y se van a volver de sus perfumes favoritos acuérdense que tenemos un código de descuento aquí va a estar apareciendo Sarai Hogar 10 ustedes hagan su compra y después cuando les aparezca ahí pues que pongan el código de descuento pongan este Sarai Hogar 10 y ahí este pues se les va a hacer si es su primera compra un 10% de descuento extra aparte del 30% del que ya tienen con mi código de descuento entonces pues que esperan para comprar sus perfumes para, o sea ya pueden empezar a comprar los obsequios porque acuérdense que ya se viene diciembre es una fecha muy importante y para que no nos agarre con las prisas pues ustedes ya pueden ir encargando sus perfumitos y bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado mucho ya saben que yo todo esto lo hago con muchísimo cariño para todas ustedes siempre siendo yo misma siempre tratando de ser yo de no pues cambiar absolutamente nada porque pues como yo siempre les digo así voy a ser siempre entonces ya saben que yo soy muy sencilla a la hora de arreglarme a la hora de maquillarme súper básica pero pues que tiene verdad así sea poquito o cambiamos bastante bastante a cuando andamos con el chongazo ¿a poco no? y bueno y pues como les digo ya oliendo rico ya o sea uno ya está triunfando en la vida entonces pues muchísimas muchísimas gracias ya saben que los quiero mucho 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 que Diosito me los cuide mucho y me los proteja siempre nos vemos en un próximo video bye